Hola, ¿te cuento un cuento? Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano, porque era el día de la gran carrera de zapatillas. A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque, pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos. Se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. Se reía del rinoceronte que era tan gordo. Se reía del elefante por su trompa tan larga. Y entonces llegó la hora de la salida. El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Y es que era tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas. Que alguien me ayude, gritaba la jirafa. Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo, ¿Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes? Es cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos. Y ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces, la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. Y por fin se pusieron todos los animales en línea de partida. ¡En sus marcas! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además había aprendido lo que significaba la amistad. Y colorín colorado, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video